Imaginar es crear La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento, germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo. Radio 11 presenta Creadores de Nuestro Siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI. Creadores de Nuestro Siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad. Creadores de Nuestro Siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación. Creadores de Nuestro Siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. Comenzamos. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock, around, 12 o'clock tonight, what's your bad, right, song, join me home, we'll have some fun. Buenas tardes Querétaro, buenos días al mundo. Estamos transmitiendo desde la geografía auditiva de Radio 11 y les damos la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico, en donde conocemos en cada emisión a los creadores de Nuestro Siglo. Soy Fernando Pérez Valdés. Y yo soy Lupita Hernández. Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número telefónico en cabina, el 214-4361, extensión 119. Y en Facebook puede buscarnos como Radio 11. Y en Twitter puede seguirnos como arroba radio 11 cro. Transmitimos totalmente en vivo y en directo a todo el mundo, vía internet, desde nuestras oficinas y estudios ubicados en la calle de Vicente Guerrero, número 41, en el Centro Histórico de la Señorial Ciudad de Santiago de Querétaro. El día de hoy hemos preparado una emisión muy especial, en la cual tendremos a destacados invitados. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de creadores de Nuestro Siglo. Buenas tardes Lupita. Muy buenas tardes Fernando. Todavía disfrutando de los ecos del aniversario de creadores de Nuestro Siglo, ¿no? Sí, dígate que fue hace una semana exactamente. Exactamente, sí. Y lo vengo sintiendo como si fuera ayer. Sí, ¿verdad? Todavía sentimos la emoción. De hecho, tenemos preparado algunos testimoniales que nos hizo favor de realizar nuestra compañera Carmen Martínez. Así que le pedimos a Juan Carlos, si es posible, que escuchemos algunos de esos testimoniales que se grabaron hace una semana. ¡Gracias! 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 Luis Álvarez Hidalgo, director de Mutis Compañía Teatral, le deseo larga vida como se la deseamos al teatro, larga vida al teatro, larga vida al arte, larga vida a creadores de Nuestro Siglo para que siga cumpliendo con esta labor importantísima que es la de difundir el arte, la creación de todos los artistas queretanos. ¡Felicidades y enhorabuena! Creadores de Nuestro Siglo ¡Primer aniversario! María Paz Mosqueda Cárdenas, le deseo larga vida, mucho progreso y pues que siga sirviendo para la cultura de Querétaro que es un renglón muy importante en la vida de los queretanos. Creadores de Nuestro Siglo ¡Primer aniversario! Soy el ingeniero Miguel Ángel González Galván presidente de Hoteles Boutique de Querétaro y empresarios turísticos de Bernal y felicitamos con mucho cariño y mucho afecto a Fernando por este primer aniversario de Creadores de Nuestro Siglo y que sea el primero de muchos más Creadores de Nuestro Siglo primer aniversario 1, 2, 3 o'clock 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock bien, pues ahí escuchamos algunos de los testimoniales que nos hizo favor de grabar nuestra compañera Carmen Martínez hace una semana pues todos ellos deseando larga vida a este programa es muy bonito escuchar esos deseos de los invitados pues sí, ya tuvimos ahí, acabamos de escuchar el testimonial de José Luis de María Mosqueda y de Miguel Ángel González, invitados muy especiales que tuvimos aquí a lo largo de este año, ¿verdad Fernando? sí, la verdad es que le agradecemos mucho al ingeniero Miguel Ángel González González, quien es presidente de la asociación de hoteles boutique de Querétaro y presidente de la asociación de empresarios de Bernal y justamente está promoviendo la ruta del arte del queso y del vino en donde está conjuntando artistas con la cultura gastronómica con el turismo en Bernal y realmente están haciendo un trabajo muy muy interesante así que le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado así como a todos los invitados que nos hicieron favor de acompañarnos hace ocho días entre ellos justamente el actor, director, productor teatral Omar Alain Rodrigo a quien le damos la bienvenida a este programa de creadores de nuestro siglo Omar, como siempre un gusto recibirte no, el gusto es mío muchas gracias por la invitación y pues sí, efectivamente estuvimos acompañándolos en este aniversario fue un convivio así como tú dices una hermandad este todos platicando todos comentando el hecho de reunirnos y estar juntos así en algunas ocasiones para nosotros también es muy padre y es muy grato una fiesta entre amigos ¿no? realmente la verdad es que lo disfrutamos mucho y les agradecemos a todos los que nos acompañaron ese día y quisieron que el evento fuera algo algo inolvidable oye Omar y tú nos vienes a platicar justamente de una nueva temporada una mini temporada de el árbol de la vida de la soledad el árbol de la soledad pero es de la vida renombrándolo también ya se ando cambiando el nombre sí bueno tampoco es temporada déjame decirte que son dos funciones sí especiales esta obra forma parte de una trilogía de teatro mexicano así es que he venido trabajando desde hace ya tres años que fueron dulces compañías hay un lobo que se come el sol todos los inviernos y el árbol de la soledad las tres obras giran alrededor del tema de la violencia y los asesinos seriales el árbol de la soledad es el árbol el gran texto de esta gran escritora Elena Garro Elena Garro que además se están conmemorando los cien años de su natalicio que realmente se considera junto con Sor Juan Inés de la Cruz una de las grandes escritoras de México de los pilares de la literatura mexicana una mujer que escribió pues todos los géneros y que desarrolló un trabajo pues muy extenso dentro de la dramaturgia con grandes obras que ya son clásicos del teatro mexicano como es esta justamente del árbol que tú adaptas al árbol al árbol de la soledad oye que tan difícil fue meterte con Elena Garro fíjate que no fue difícil porque es una escritora que yo había leído mucho no nada más su teatro sino en general todos sus escritos y tenía además muchas ganas de hacer esta obra de hecho ahí la tenía anotada en mi libreta como un pendiente como las asignaturas pendientes que uno tiene de obras que uno quiere montar de grandes autores y pues dentro de este contexto de la trilogía del teatro mexicano y de la violencia pues perfectamente encajaba esta obra del árbol ya hicimos dos pequeñas temporadas una temporada en el museo de la ciudad y otra temporada en la antigua estación del ferrocarril así es y ahorita vamos a tener dos funciones especiales pues conmemorando el centenario en el centro de las artes aquí en el instituto queretano de la cultura en Santa Rosa de Viterbo Santa Rosa de Viterbo las funciones van a ser en jueves este próximo jueves 6 y el otro jueves 13 a las 8 de la noche y la entrada es totalmente gratuita oye pues hay que aprovechar sí sí que vayan que les pedimos que lleguen un poquito antes sí porque es este cupo limitado sí como 120 lugares así es entonces este para que aseguren su lugar oye y vas con dos extraordinarias ¿qué dices? pues sí fíjate que una de mis actrices de base de espectros teatro que es Flor Moreno ajá que me ha acompañado pues en varias obras en Señorita Julia en Niña que para Niños en Dulces Compañías en Dulces Compañías excelente de verdad también un personaje de los medios y ya desde hacía muchos años habíamos platicado que a ver si hacíamos algo y pues siempre tiene que esperar uno las coyunturas claro y en este momento se dio para ver adecuada este perfil del personaje y en este momento dije este personaje es para Luz Angélica está así pero pintado para ella ¿verdad? exactamente entonces le hice la invitación y pues ya nos subimos a este barco que es el árbol de la ciudad oye y ese contrapunto que hacen Flor y Luz es extraordinario bueno fíjate que es muy interesante Flor y Luz Angélica son muy diferentes sí físicamente Flor es grande Luz Angélica es pequeña ajá pero en la obra también es un contrapunto de personalidades es una lucha de fuerza sobre todo de fuerza psicológica entonces creo que una lucha de poderes ¿no? es una lucha de poderes una lucha de clases sociales es este entonces creo que que las características de las actrices embonan perfectamente perfectamente y además es extraordinario ver como el personaje pequeño de repente va creciendo y se convierte en en el que lleva el el punto culminante así es digamos el personaje débil que es la la indígena la sirvienta la sí la sirvienta que llega esta noche a la casa de esta señora rica pues llega toda golpeada desposeída llorando y esta señora poderosa pues este impone sus reglas claro sí ahí ves ahí ves su autoridad ¿no? su control ajá sí y lo interesante es ver cómo van cambiando los papeles cómo van cambiando y de repente esta indígena tiene acorralada sí sí totalmente ¿no? ¿verdad? no no ya no he contado porque porque de verdad es una impactante de verdad hubo momentos en que a mí hasta me dio miedo la obra el personaje porque te lo crees o sea ves realmente cómo se posesionan de su personaje pues hay un asunto como de posesión también incluso también sí ajá pero realmente una obra muy bien montada muy bien actuada bien dirigida y que vale mucho la pena verla y aprovechar que van a ser dos funciones gratuitas en ese arte a las ocho de la noche a las ocho así hay que llegar temprano 15-20 minutos antes y aquí en Arteaga aquí en el centro de las artes Santa Rosa de Viterbo además muy cómodo muy céntrico sí muy agradable el espacio es en la parte alta en la parte alta sí de cualquier manera hay elevador para las personas de la tercera edad así es que no se preocupen por las escaleras perfectísimo hay un elevador ahí para para la gente de edad y pues ahí ahí los esperamos perfecto oye y rápidamente que sigue después bueno déjame decirte que estoy en ensayos estoy en ensayos este bueno ahorita tengo una gira ya inmediata al Festival Sinaloa de las Artes que va a ser ahora en octubre y yo regreso con que vas coñaque para niños ok regreso la primera que ya son cuantas funciones son con de 300 y tantas sí verdad ya un montón de tiempo un montón y no se acaba sí y estoy preparando un nuevo monólogo basado en antes del desayuno de Eugene O'Neill sí ya tengo la adaptación ya estoy trabajando en el proceso se llamará Beautiful ajá así como se oye Beautiful sí así y será estrenada la primera semana de enero en el Museo de la Ciudad perfectísimo ya que se acerque la fecha sí vienes a platicarnos por supuesto sale oye y mucho éxito estos próximos dos jueves pues esperemos tener lleno el teatro y pues amigos los esperamos por ahí en el centro de las artes este próximo jueves a las 8 de la noche pues ahí está la invitación hay que aprovechar porque de verdad es una obra extraordinaria una obra muy fuerte pero excelentemente bien actuada dirigida y que realmente hay que aprovecharla hay que disfrutarla Omar como siempre de verdad te agradecemos tu presencia en creadores de nuestro siglo muchísimas gracias por la invitación esperemos que les vaya muy bien en sus presentaciones y que ojalá que si el proyecto sale muy bien que ojalá que va a salir muy bien puedan volver a abrir otras nuevas presentaciones que con mucho gusto estaremos aquí dispuestos a que nos vuelvan a invitar claro que sí por supuesto con mucho gusto muchas gracias Omar gracias Omar Alán Rodrigo actor, director, productor, teatral quien nos vino a invitar a la puesta en escena de El Árbol de la Soledad El Árbol de la Soledad de El Árbol de la Soledad Omar como siempre gracias muchas gracias adelante bueno ahora le damos la bienvenida a otros dos invitados quienes justamente nos vienen a platicar de ¿tenemos? ¿sí? ajá claro nos acompaña el maestro Rogelio García Guzmán y el licenciado Sergio Quero pues muchas gracias bienvenidos pues muy buenas tardes a todos ustedes muchísimas gracias Fernando Lupita muchas gracias y sobre todo felicidades por ese primer año con muchos éxitos felicidades muchas gracias muchas gracias Rogelio y bueno este justamente nos vienen a a invitar a una conferencia con ese rockstar extraordinario que es Francisco Martín Moreno quien los van a presentar aquí en este en Querétaro ¿no? cierto ¿cómo le hicieron para traer a a Francisco que es así cotizadísimo si realmente fue un trabajo de equipo un trabajo de equipo el que se tuvo que organizar para poder contactar en este momento con Francisco Martín Moreno y bueno pues más adelante estamos esperando traer autores de la talla de Francisco Martín Moreno entonces en esta ocasión bueno pues como asociación es nuestra ópera prima y bueno pues empezamos con el pie derecho que es trayendo pues a un ponente a un escritor de la talla de Francisco Martín Moreno así es muy muy cotizado muy leído muy controvertido ¿no? porque a veces este deja deja la puerta abierta para para el debate así es Fernando muchas gracias por la invitación al contrario gracias por acompañarnos y consideramos que iniciar con él es iniciar con el pie derecho como mencionaba el profesor ajá porque es un personaje polémico que invita a la reflexión al estudio y a la investigación no lo deja uno nada más con los datos sino con aquel saborcito de ¿será cierto? nos deja con la duda esa duda que nos permite empezar a leer a buscar y estudiar cada vez más la historia de México que sabemos que tiene dos versiones la historia oficial que es la que nos dan en las escuelas así es y la historia real que es la que nosotros tenemos que encontrar por medio de gente como Francisco Martín Moreno sí que a veces no hay una sola historia hay varias interpretaciones de un mismo hecho dependiendo del color dependiendo de qué lado del escritorio estemos dependiendo de cuáles sean nuestros intereses vamos a ir dando interpretaciones a la historia así es si tú recuerdas hay un dibujo en el que está un personaje de un lado y otro del otro y uno ve el seis y el otro el nueve así es ninguno está equivocado es la visión de los dos lados simplemente de de qué lado estemos dicen que todo se ve según el cordón del cristal con que lo miras y eso es lo interesante la polémica que surge de esto y bueno el gran mérito que tiene Francisco Martín Moreno es el de acercarnos a la literatura ya después pues nosotros ya tendremos la oportunidad de ver qué tan cierto es qué tan documentadas están sus sus fuentes y ya podremos ir seleccionando nuestras lecturas pero lo que hay que aplaudirle es que nos acerque a la literatura así es definitivamente y como mencionaba Rogelio ha sido una labor no de un día este proyecto se inició hace aproximadamente dos años se cristalizó en abril en el momento en el que dimos de alta y se legalizó la asociación civil Gran Teocali y ahora arrancamos ya con nuestro primer evento perfecto Rogelio ¿por qué el Gran Teocali? bueno mira es una manera de rendir homenaje sobre todo a las culturas que en algún momento poblaron Mesoamérica que bueno dentro de las culturas forma parte también de las culturas universales y que muchas veces nosotros los mexicanos soslayamos generalmente hablamos de las culturas universales por ejemplo Grecia Roma y otras más y nos olvidamos precisamente de una gran cultura que es la nuestra que es la cultura de Mesoamérica tiene el nombre Gran Teocali no tanto porque se eleve a una deidad sino porque consideramos que es un crisol un atanor en el cual todas las ideas pueden coincidir y al mismo tiempo dar precisamente esa lección esa enseñanza para todos y cada uno de nosotros no es la casa de los dioses es la casa del pensamiento universal exacto perfecto oye y este y cómo surge esta asociación que cuáles son sus motivaciones cuáles son sus objetivos bueno pues así como nosotros hemos denominado a nuestra asociación verdad Gran Teocali y tiene además el extra de cultura y educación entonces somos un grupo de amigos que nos hemos reunido precisamente preocupados por el aspecto cultural y educativo que muchas veces se soslaya la filosofía sobre todo entonces con este proyecto nosotros queremos incidir en el desarrollo de la cultura queretana y sobre todo invitar a la reflexión filosófica es muy importante no nada más leer no nada más culturizarse sino también reflexionar desde un punto de vista filosófico hay proyectos de traer algunos otros autores licenciado si estamos en contacto con Paco Taibo Paco Ignacio Taibo excelente autor con Benito Taibo también extraordinario con este Alejandro Rosas ajá queremos ser una parte del rincón de los conspiradores verdad a fin de de traerlos a todos paulatinamente y que cada quien vaya dándonos su versión para que nos permita crecer y aprender cada día más como todo como toda propuesta siempre tiene pros y contras hay gente que está muy a favor otra gente que dice como lo van a traer necesitamos aprender a escuchar de todos ya cada quien cada persona verá la manera con que se queda que es lo que le motiva y la intención es de que no se quede únicamente en propuesta sino que también lo lleven a la acción que actúen en la sociedad de acuerdo a sus convicciones una vez que han sido previamente reflexionadas eso es justamente lo que hablábamos hace ocho días no Lupita de que no debemos aquí prejuzgar el trabajo de los artistas sino nuestro trabajo es presentarlo y justamente que los radioescuchos sean quienes juzguen ¿verdad? quienes juzguen el trabajo del autor y ya ellos se formen su propio criterio por supuesto y más que nada con por ejemplo la historia de que puede ser interpretada de muchas maneras pero además que que gran oportunidad el poder que que nos la muestren a través de una interpretación de un gran personaje como lo es este aquí ya tenía su nombre Francisco Martín Moreno Francisco Martín Moreno sí el tener la oportunidad de escucharlo este además va a estar más adelante nos van a platicar en dónde se va a presentar en qué día y en qué horario pero realmente es una gran oportunidad para que diversas personas lo escuchen este aquí si no hay excusa Fer este yo creo que todos los que podemos este y nos interesamos por la historia o por conocer un poquito más podemos abrirnos no importa que nuestros conocimientos sean llanamente básicos creo que todos podemos abrirnos y poder conocer un poquito más de nuestra historia no es así no y además es este es amenísimo no o sea la verdad es de esas personas que diga lo que diga te va a tener este atrapado no y algo que es muy importante Fer Lupita al final de la conferencia no se va a cerrar la conferencia ya va a haber una sección de preguntas y respuestas a la cual Francisco Martín Moreno está interesado en escuchar en que se le pregunte en que se le cuestione en que se abra ese intercambio vivencial de las experiencias de las dos partes de él como ponente con sus bases sus fundamentos y del público que asista con sus conocimientos y con sus dudas si realmente como lo mencionábamos al principio es un personaje que no nos deja en paz o estamos a favor o estamos en contra o coincidimos con él o estamos en desacuerdo pero no nos va a dejar tranquilos siempre va a a tener ese ese debate esa inquietud verdad así es y sobre todo bueno a través de sus obras nos va planteando situaciones que en algún momento los mexicanos nos llegan a preocupar el caso por ejemplo en su obra México Negro donde nos habla del petróleo y todo esto que ha sido a veces una bendición y otras veces una maldición para México México sediento por ejemplo el problema del agua en vamos a decir en México básicamente pero tenemos otras de corte autobiográfico de Francisco Martín Moreno como esta en 30 minutos la muerte donde habla pues bueno como el aspecto de su vida tuvo un vuelco a partir de que un familiar le revela ciertos secretos que él no sabía entonces los empieza a contar de una manera deliciosa todo lo que sucedió en su familia paterna en su familia materna que vienen y convergen precisamente aquí en México y ahora con su última obra que es México Engañado donde nos presenta una historia de México que todos de alguna manera es un libro que estamos obligados a leer así como en sus libros nos asombra y nos sorprende yo creo que ahora escucharlo en vivo todavía será más va a ser una una delicia escuchar esos esos arrebatos carnales también tan controvertidas de de él como testigo que estaba así en un rinconcito yo lo vi yo lo vi yo vi a Maximiliano y si era así como lo digo realmente un personaje muy este muy controvertido pero bueno habrá que escucharlo y habrá que estar este al pendiente del mensaje que nos va a transmitir y bueno pues Fer queremos que seas tan amable de permitirnos los lugares donde se pueden obtener los boletos si podemos obtener los boletos las entradas en solución solución celular que es en Plaza de la Tecnología Interior 110 aquí adelante en unos pasos sobre Avenida Zaragoza tenemos también en Avenida Amsterdam número 157 Arrachelas Chelería y también tenemos aquí en Mero Centro en Avenida Hidalgo 29 el Toulouse Café entonces esos son los lugares donde estamos de alguna manera ofreciendo los los boletos para la entrada a esta magna conferencia que nos va a brindar Francisco Martín Moreno también para la gente que viva por Jurica o Juriquilla en el Hotel Misión Juriquilla en el Lobby están vendiendo los boletos y tenemos un sistema especial de Gran Teocali si nos llaman al celular les llevamos los boletos a domicilio ¿qué celular es? perdón te voy a dar el mío ¿verdad? es 442-1579-531 y tenemos otros dos que es el 4423-63-1089 y el de un servidor 4423-36-6499 entonces ahora con ese de pida su boleto nosotros se lo llevamos muy bien habrá que patentar ya el sistema pida su boleto suena padre a ver y repítanos por favor ¿qué día y en qué lugar se va a llevar a cabo esta conferencia? en el Teatro del Seguro Social el jueves 13 a las 7 de la noche Teatro del Seguro Social jueves 13 a las 7 de octubre 13 de octubre 13 de octubre entrada 6.30 o recepción 6.30 y vamos a dar inicio a las 7 de la noche ¿qué costo va a tener el boleto? pues no es costo si lo estamos pidiendo pues obviamente una cooperación de 150 pesos realmente pues esperamos que con esto la gente se acerque porque uno de los problemas en México es que la cultura es cara entonces a través de esta situación estamos tratando de hacer que la gente se acerque lo más posible a escuchar ponentes de primerísimo orden mexicanos sobre todo que vienen a Querétaro ¿va a haber venta de libros y Francisco va a firmar? al final del evento va a haber venta de libros y va a haber también una sección de autógrafos de firma de libros por parte de Francisco la única condición que pone Francisco Martín Moreno es que sean originales que no sean piratas que no sean piratas o sea uno puede llevar su libro si claro pero que sean originales que sean originales entonces pues es una magnífica oportunidad de escuchar comprar un libro y sobre todo que se los pueda dedicar Francisco Martín Moreno que se vayan con la firma de Francisco Martín Moreno bueno pues nosotros vamos a un corte de estación pero al regreso de este corte seguimos platicando de Francisco Martín Moreno y otros temas muy interesantes no le cambien regresamos en un momento a creadores de nuestro siglo Radio 11 Radio 11 la estación con ritmo mundial esto es lo que no sabías del cine luces cámara radio series cuando el señor Sean Connery de 32 años le llegó la gran oportunidad de interpretar al agente 007 no dudó un segundo en buscarse un tupé y maquillar un poco su pérdida de cabello que ya venía en bajada y sin frenos primero lo hizo en Doctor No y luego en las otras seis películas de James Bond en las que participó para no perder la costumbre y pues para no perder el cabello admiro su valor señorita Trench Silvia Trench yo admiro su suerte señor Bond James Bond señor Bond supongo que no le importará que suba la apuesta no hay objeción esto fue lo que no sabías del cine luces cámara action cientos de globos millones de sonrisas quince años de ser único festival internacional del globo dos mil dieciséis rostro de México dieciocho a veintiuno de noviembre león radio once punto MX trae para ti próximos conciertos dos mil dieciséis ciudad de México y Querétaro de who doce de octubre palacio de los deportes radio head tres y cuatro de octubre palacio de los deportes Demi Lovato dieciséis dieciocho y diecinueve de octubre ciudad de México Guadalajara y Monterrey Adele catorce y quince de noviembre palacio de los deportes Selena Gómez catorce dieciséis y dieciocho de diciembre ciudad de México Monterrey y Guadalajara espéralos muy pronto radio once geografía auditiva ata un desarrollo industrial sustentable consolida tu negocio tu sueño tu inversión sé dueño de tu bodega o nave para pequeñas y medianas empresas en el microparque industrial ata informes al dos veintinueve cero cuatro cero dos ata un desarrollo industrial sustentable dos veintinueve cero cuatro cero dos con visión de mujer todos los miércoles a las once de la mañana por radio once punto mx escúchanos y vive la manera diferente de ver las cosas por visión de mujer mamá cuando sea grande quiere estudiar mucho y ganar mucho dinero con la universidad de londres lo puedes lograr universidad de londres campus querétaro más de diecisiete licenciaturas que puedes estudiar con nosotros en derecho psicología criminología e informática infórmate al dos doce cero uno treinta y cinco o visítanos en universidad número nueve colonia centro u de londres querétaro punto com punto mx universidad de londres formar para la vida para que estés bien informado el análisis y la información para querétaro méxico y el mundo rafael piña siempre está en contexto soy rafael piña síganos en contexto lunes y miércoles el noticiario nocturno siete de la noche sol por radio once periodismo profesional mamá cuando sea grande quiere estudiar mucho y ganar mucho dinero con la universidad de londres lo puedes lograr universidad de londres campus querétaro más de diecisiete licenciaturas que puedes estudiar con nosotros en derecho psicología criminología e informática infórmate al dos doce cero uno treinta y cinco o visítanos en universidad número nueve colonia centro u de londres querétaro punto com punto mx universidad de londres formar para la vida esta es la estación donde encuentras radio once mucho más música radio once la estación con ritmo mundial en la one hit collection todo el mundo escucha radio once la estación con ritmo mundial ahora si regresamos a creadores de nuestro siglo y bien en la primera parte de este programa pues escuchamos ya una entrevista con Omar Alán Rodrigo quien nos hizo la invitación para la obra el árbol de la soledad ahora si estuvo bien ahora si estuvo bien el árbol de la soledad que se presentará próximo jueves seis y trece ajá en el centro de arte a las ocho de la noche a las ocho de la noche y ese mismo día trece a las siete de la noche se presenta la conferencia con Francisco Martín Moreno ¿verdad? ¿cuál es el título de la conferencia? el título de la conferencia es el México de ayer el de hoy y el de mañana es una concatenación de tres periodos de historia que él analiza y futuriza qué es lo que nos va a suceder o qué es lo que vamos a vivir posiblemente en un futuro ya muy cercano y todo esto desde el punto de vista polémico siempre polémico de Francisco Martín Moreno así es va a ser en el auditorio del IMSS del Instituto del Seguro Social ajá aquí en la avenida Zaragoza en la avenida cinco de febrero ajá ahí vamos a estar jueves trece de octubre a las siete de la noche recepción seis treinta seis treinta e inicia a las siete de la noche más o menos durará la conferencia aproximadamente entre una hora treinta a una hora cuarenta y cinco y posteriormente pues viene la firma de autógrafos la dedicatoria de los libros preguntas y respuestas entonces va a estar muy completa esa conferencia va a haber de todo perfecto pues ahí está la la invitación este Lupita tenemos una llamada sí claro de Ana Cristina Sander muchos que nos envía muchos saludos al programa le encanta y también te envía saludos a ti Fer gracias muchas gracias por los saludos y bueno qué les parece si escuchamos algunos más de los testimoniales que se grabaron hace una semana en el aniversario de nuestro programa creadores de nuestro siglo que nos hizo favor de grabar nuestra compañera Carmen Martínez adelante Juan Carlos por favor hola qué tal mi nombre es Mónica Orozco escritora y cantante desde Guadalajara Jalisco le mando un enorme saludo y una gran felicitación al programa creadores de nuestro siglo en este su primer aniversario agradezco mucho que me permitan formar parte de ustedes y en verdad muchas felicidades creadores de nuestro siglo primer aniversario bueno mi nombre es Raúl Ángeles de la Gabrieta Teatro y pues yo les deseo lo máximo la verdad es que siempre nos hemos sentido muy acogidos por el programa por Fer por todo su equipo entonces qué más les podemos desear que esto continúe por mucho tiempo y que siempre van a ser bienvenidos a nuestro espacio y ojalá y podamos compartir todas nuestras experiencias y hagamos crecer la cultura en Querétaro creadores de nuestro siglo primer aniversario Roberto Cuevas pues le deseo a Fernando y a todo su equipo pues un largo tiempo un largo periodo seguir promoviendo la cultura en Querétaro seguir presentando a los creadores y pues éxito en todo Creadores de nuestro siglo primer aniversario qué tal soy Víctor Hugo Ardón y una gran felicitación a Creadores de Nuestro Siglo en especial a Fernando por el buen programa que ha tenido y en especial me gusta mucho colaborar con ustedes y espero muy pronto volver a ver Creadores de Destinos aquí con ustedes Creadores de Nuestro Siglo primer aniversario bueno pues a Creadores de Nuestro Siglo a Fernando y a ustedes les deseo simplemente un siglo de trabajo y de éxitos porque crear es un placer apoteósico que sólo los seres de limpio corazón pueden tener a través de la luz que proyecten en sus huellas y es maravilloso ver cómo ustedes están impulsando la cultura en Querétaro y están ayudando verdaderamente a toda como una plataforma real de cultura con todos los los creadores queretanos regionales que necesitan impulso ustedes son verdaderamente esa esa aliciente que necesitan ese impulso y eso yo estoy muy agradecida como comunicóloga y como periodista y como actriz y como creadora también participar con ustedes es un gran placer porque lo hacen con mucha calidad es un programa bellísimo y yo sé que van a durar mucho tiempo y cuenten conmigo para lo que necesiten Ángel Panther más conocida Ángel Carbizo pero me conocen en batalla como Ángel Panther Creadores de nuestro siglo primer aniversario muy bien pues regresamos a Creadores de nuestro siglo acabamos de escuchar algunos de los testimoniales justamente de algunos de los invitados que estuvieron hace ocho días con nosotros en esta fiesta de aniversario Lupita por supuesto y muchos saludos también a Ángel Panther bellísima mujer muy agradable la verdad muy carismática muy amigable una mujer muy muy abierta muchas opiniones era Ana Georgina Sander por supuesto ella la que nos envía saludos así que una disculpa y saludos Ana Georgina esperamos Ana Georgina Sancler ok sí buena amiga ¿no? Romina buena amiga de nosotros así es así es bueno justamente está con nosotros la escritora poeta editora promotora cultural Romina Casón Romina bienvenida creadores de nuestro siglo que tal buenas tardes buenas tardes Fernando y aquí a toda la la audiencia que tenés y a tu colega por supuesto que hace posible que este programa se dé ¿no? sí muchas gracias Romina mira vamos a compartirle a Lupita el libro justamente que nos vas a platicar que es justamente en el cuerpo ajeno cuéntanos de este libro este este libro es un trabajo raro porque es poesía experimental algo de lo que yo más o menos vengo haciendo es deshacerme de la poesía típica tradicional con la que estamos acostumbrados entonces trabajo con onomatopeyas con no sé imágenes ajá trato ahí de de llevar la poesía a otros soportes sí y entonces bueno eso es básicamente digamos el proyecto es un perdón pero además son imágenes no no tradicionales es decir son trabajadas digitalmente y de alguna manera déjame déjame quitarte al aire porque te está afectando de alguna manera juegas con la con con las imágenes digitales con la cuestión del collage del collage pero de una manera digital de una manera electrónica así es la mayoría de las imágenes son mías ajá y las intervengo justamente para desequilibrar de la manera en cómo están sí realmente me gusta desestabilizar todo desactivar botones que nosotros conocemos como lo lo típico lo lo normal vamos y hago que que el trabajo en este caso se salga de todas las de todas las instancias de todo lo convencional exactamente oye incluso a veces juegas con el movimiento o sea estas estas imágenes también tienen movimiento claro yo soy una mujer que me gusta digamos salirme de todo de toda la tradición entonces me gusta que se puede interpretar a la imagen de muchas maneras no tan solo la imagen el poema de muchas formas y bueno utilizo la animación para jugar un poco con el lenguaje de la imagen porque bueno toda imagen tiene lenguaje ritmo y entonces con mucha más razón me gusta que que el trabajo sea típico es decir que puedan encontrar en el cuerpo ajeno a diferencia de esto por ejemplo hay un el último canto normalmente se hacen primero los poemas y después se ilustra se ilustra en este caso yo invité a poetas en México para que para que trabajaran una pieza que yo les di y ellos a partir y ellas a partir de la imagen hicieron un poema o sea el proceso inverso así es primero fue la imagen una experiencia bastante digamos primero una experiencia nueva porque no se había dado eso no es tan clásico de decir bueno sabes es que siempre eso sucede al revés de que está el poema hecho y lo ilustramos con cualquier cosa y lo ilustramos generalmente con los referentes más próximos por ejemplo no sé si el poema habla de la escalera necesariamente ponemos una escalera entonces yo le quito todo el referente próximo al poema yo le quito toda la la aproximación de la imagen con el poema si si ya el poema por ejemplo habla de de la escalera voy a intervenir con otra imagen entonces fue un proceso fue un proceso creativo bastante extraño para mí sigue siendo un ejercicio nunca acabado nunca terminado creo que hay muchas cosas en la que en un próximo libro yo podría decir tal vez me gusta como quedó el libro pero podría intervenir con otras cosas que estoy viendo por ejemplo ya intervení con el código binario mucho tiempo sigo interviniendo con el código binario me interesa decir lo mismo pero a través de otro lenguaje a través de ceros y unos on off como se darán cuenta en el poema también intervengo en canciones de Juan Gabriel y trato de de ahí de apropiarme la apropiación y acá por ejemplo hay un poema que prácticamente uno dice es ilegible pero en otra tipografía tiene sentido entonces eso eso es justamente a donde apunta mi trabajo oye en ocasiones te acercas mucho al erotismo en ocasiones pienso que en ocasiones no es mi no es mi fuerte pero me gusta más por ejemplo burlarme del concepto de la poesía y sobre la labor del poeta decir cosas serias y no con respecto a la función del poeta y lo hago a través de la imagen juego intervengo con frases que con con dichos populares por ejemplo no sé si te aman déjalo libre no si amas déjalo libre si regresas tuyo si no no entonces ya intervengo no si haces un poema déjalo libre si regresas tuyo y juego toda esa cuestión que parece ser que que es divertida pero al mismo tiempo estoy generando conceptos ideas a través del gif vuelvo a repetir ideas que puedan o no ser serias pero creo que se está generando un lenguaje una idea estás rompiendo paradigmas así es porque bueno esa es la función que tengo ojo esa es esa es la función que yo creo que debería de tener el poeta o el autor o el escritor oye no te da miedo de que los llamados poetas serios o llamados poetas tradicionales no tomen en serio tu trabajo no porque realmente hay hasta incluso una cierta aprobación y eso no me involucra no me interesa realmente porque yo no hago para los poetas no hago mi trabajo para los poetas serios de hecho no hago mi trabajo para estar dentro de un sistema al contrario quieres estar fuera me conviene estar fuera del sistema elijo estar fuera del sistema entonces si se habla del trabajo es decir es una posición premeditada es una posición que quieres adoptar sí porque porque mi trabajo es independiente parte de una cuestión también que que al mismo tiempo no está de acuerdo con el sistema político y lo rechaza y lo lo cuestiona y para cuestionar uno tiene que estar lejos de todo de todo sistema en cierta manera no digamos y con esto no significa por ejemplo de que yo como artista no pueda con esto que estoy diciendo no pueda yo concursar a programas los programas son programas públicos ni por más que yo tuviera un espíritu crítico hacia la política cultural o hacia la política social o política en general o hacia la propia literatura hacia los propios literatos llamados serios o tradicionales ahí están los programas y hay que hacer uso de ellos bueno y hacer uso de ellos implica bueno este libro también en el cuerpo ajeno es una es un trabajo enteramente de Marisol Vera Guerra enteramente me refiero a que ella hizo el trabajo de edición y de impresión y de todo entonces la verdad hace un trabajo extraordinario Marisol cuida mucho todos los detalles ya casi Marisol digamos tiene tiene todo entonces ya se encarga de la impresión está mandando se encarga del diseño de la imagen de y sobre todo del cuidado que es lo que de lo que yo quería como como poeta que cuidaron el libro Marisol entendió lo que yo estaba buscando enseguida Marisol una mujer muy abierta muy preparada comprendió donde quería llegar yo con mi trabajo este en particular sí y la verdad Marisol es un trabajo muy 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 cuidado y lo vemos aquí en este libro de en el cuerpo ajeno cuánto cuánto tiempo llevó la elaboración de este libro desde cuándo es un proceso muy a pesar de que el libro tiene 62 páginas ha sido un proceso muy grande porque bueno la invitación a las poetas esperar que las poetas hagan su trabajo y esperar como quien espera ¿no? y bueno el el trabajo en sí pensar cómo iba yo a a amarrar a ligar las imágenes con el poema cuál era la me gusta pensar mucho Fernando en en el concepto del poema entonces me gusta pensar qué es lo que hay detrás del poema o qué es lo que puede haber detrás todas esas cosas la intento cuidar y me parece que la cuidé claro desde mi punto de vista he puesto las imágenes y eso ha sido muy rigurosa porque bueno editar una imagen te puede llevar de cuatro a cinco horas y vos decís bueno parece ser que no costó eso nada más pero a la hora de hacer el collage si de estar en la computadora y estar armando entonces y también bueno preparar el texto que sea acorde a eso te vuelvo a repetir prácticamente todo el libro se hizo en base a imágenes y en donde yo intervino en esas imágenes y salió como resultado te vas a dar cuenta que también hay una parte muy actual agarro cosas de google de facebook de facebook perdón estoy jugando todo el tiempo de hecho hay una música por dentro así es así es oye que tanto que es lo que te decía que tanto de libro hay de romina o sea que tanto es autobiográfico no o que salga de ti no es para nada en el fondo en el fondo es un libro que intenta si lo lees bien es un libro que intenta hablar por los desaparecidos no necesariamente en el cuerpo ajeno es estar sobre el cuerpo amado realmente hablo sobre las formas que uno podría estar en el otro cuerpo o podría estar esperando el otro cuerpo y me refiero a las muertes a la masacre al feminicidio y bueno si es cierto que hay un enfoque amoroso en cierta parte pero la intención era buscar ese otro otro cuerpo perdido y y bueno y quería que no sea no fuera obvio entonces pero si es de alguna manera esa otra parte que nos hace falta el título justamente tiene sus dobles porque todo aquel o aquella persona que lea va a decir bueno en el cuerpo ajeno estábamos hablando de erotismo y realmente no la intención no va por allí entonces la intención como poeta no era no era el común denominador ok oye Romina cuando se va a presentar este este libro se tiene un año Fernando si si ya tiene rato y no lo presenté por salud pero debería debería de presentarlo tengo tres libros para presentar y no lo sé debería vas a presentar la biblioteca completa debería presentar la colección de Romina si está toda la sangre guardar imagen como ajá y ahí lo dije lo he regalado por todos lados en donde voy pero no no lo he presentado bien bien así en forma y lo presenté ahora en Guanajuato pero bueno ahí hay esperemos que próximamente haya una presentación formal hay otra postura también con respecto a las presentaciones de libros creo que el libro empieza a circular y creo que ya no necesita de la autora para que el libro siga su camino y es ahí donde yo me opongo un poquito a las presentaciones es parte parte de esa de esa postura de Romina pues este y en un minutito que viene para adelante que viene para adelante que viene después de en el cuerpo ajeno que viene lo que pasa que estoy haciendo tango y viene toda una serie que ya termina el poema del día es los 200 poemas con animación y vienen poemas en tango es decir hacer tango de los poemas de los poetas y bueno eso es el proyecto que viene nada impreso que en este momento digamos tengo centrado no hacer nada impreso y bueno todo todo que pueda sonar en la red hacer un poco de no sé estoy pensando en radio en una radio por internet cosas la verdad algo que sea típico por supuesto que sí bueno pues ya nos estarás platicando aquí de esos de esos proyectos Romina de verdad te agradecemos mucho tu presencia aquí en el programa de creadores de nuestro siglo que nos venís a presentar este libro en el cuerpo ajeno bien pues un libro muy este nuevo muy novedoso y algo que me llama mucho la atención es que en general es muy fuera de contexto es decir estamos acostumbrados a ver siempre letras sí, sí, sí muy diferente y ahora esto tienen que verlo para ah muy bien perfecto pues vamos a vamos a obsequiarlo a través de nuestras redes sociales pues bien hemos llegado así al final de esta emisión de creadores de nuestro siglo agradecemos a nuestros invitados su presencia en este programa también agradecemos a todo el equipo que hace posible la transmisión de este espacio radiofónico en los controles técnicos Juan Carlos Díaz como siempre Juan Carlos muchas gracias por el apoyo en el apoyo administrativo Elizabeth Solinas en la fotografía Matrino Reséndiz Matrino muchas gracias y en la conducción Lupita Hernández Lupita muchas gracias muchas gracias Fernando y especialmente agradecemos a usted amable radioescucha quien hace posible que este proyecto sea una realidad soy Fernando Pérez Valdés y yo soy Lupita Hernández y le extendemos una cordial invitación para que nos acompañe en la siguiente emisión de Creadores de Nuestro Siglo hasta la próxima Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo primer aniversario la creatividad e innovación no tiene límites los esperamos en nuestra siguiente emisión aquí en Radio 11 Creadores de Nuestro Siglo 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 Creadores de Nuestro Siglo